Gocho, Tom, Tom, L.P.D. Máquina pa' pillar una esquina con borrón que es fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla, y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni cosquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anuales y al que se refale bostel.